y el equipo de la Fundación Cardio Infantil, pues les damos la bienvenida ya a nuestro cuarto webinar de temporada. En esta oportunidad tenemos un tema interesante que pues no hemos tenido la oportunidad de revisar antes y es el estudio de imágenes en perfusión cerebral. Inicialmente quería pedirles el favor de registrarse en el link de asistencia que se les acabó de enviar al chat. Posteriormente vamos a dar inicio a nuestro conferencista invitado el día de hoy para que una vez terminada la exposición, pues continuar con la sesión de preguntas que como ya es usual, pues estas preguntas pueden irlas haciendo por medio del chat en el transcurso de la charla para al final pues poderlas moderar. Entonces para dar continuidad a este webinar, contamos con la presencia del doctor Alfredo Fernández de Castro Asís quien será el encargado de la ponencia. Él es médico especialista en radiología del Departamento de Radiología e Imágenes Diagnósticas del Hospital Universitario Mayor y del Hospital Barrios Unidos. Adelante doctor con su excelente exposición. Gracias Harold, antes que nada buenas noches y gracias al grupo de residentes de Neurología de la Universidad Rosario y a la Fundación Cano Infantil por esta amable invitación a ser parte de este ciclo de conferencias y en particular con un tema de tanta relevancia como lo es la evaluación de las imágenes en perfusión cerebral. Entonces la idea, perdón un segundo, listo. Los objetivos que nos vamos a trazar en estos siguientes minutos van a ser revisar y entender los principios físicos generales y las aplicaciones clínicas más frecuentes de las distintas modalidades de imagen que tenemos hoy disponibles para la evaluación de la perfusión cerebral. Y segundo, identificar los hallazgos más frecuentes en enfermedad cerebrovascular, particularmente en el ataque cerebrovascular agudo, y aprender a reconocer algunos de los patrones de presentación de las entidades que pueden ser en ciertas ocasiones causa de confusión. Por definición, realmente los métodos de imagen utilizados para evaluar la perfusión cerebral lo que pretenden es precisamente evaluar las propiedades vasculares y hemodinámicas del tejido cerebral mediante la utilización de un medio de contraste exógeno en algunas de las modalidades, para el caso de la escanografía o de la perfusión por TAC, utilizamos un medio de contraste a base de yodo, el mismo que utilizamos para los estudios contrastados como el angiotáguil y los demás procedimientos o estudios convencionales que ustedes conocen. En resonancia utilizamos el gadolinio, dos secuencias que veremos a continuación, o la otra opción es utilizar un medio de contraste natural que es el agua, o los protones del agua que hace parte de la sangre. En cuanto a las modalidades de imágenes, son varias las que tenemos hoy día disponibles. La primera, como ya les mencionaba, es la perfusión por escanografía. Es un método que utiliza radiación ionizante. El medio de contraste que utilizamos es el medio de contraste a base de yodo. Tenemos en resonancia dos métodos de imágenes disponibles que utilizan medio de contraste endovenoso. Es el gadolinio. La primera es una secuencia que hacemos basada en imágenes de T2, que se conoce como, aquí me van a disculpar, voy a utilizar, y también lo haré durante el transcurso de la charla, las siglas en inglés. Creo que estamos más familiarizados en la literatura con las siglas de las distintas modalidades de imágenes en perfusión, por eso preferí dejarlas, porque básicamente las traducciones, a mi gusto, no son las más adecuadas, las que encuentro en español. La primera es la susceptibilidad dinámica del contraste, o contraste de susceptibilidad dinámica. Como les digo, es una secuencia basada en imágenes de T2. La segunda es una secuencia basada en imágenes de T1 que se conoce como realce dinámico del contraste. Esas siglas, como ya les mencionaba, en inglés. Pasando ya a las secuencias que utilizan un medio de contraste endógeno, pues está la secuencia que conocemos como marcación o etiquetado de la espina arterial. Se utiliza básicamente los protones presentes en el agua de la sangre para obtener imágenes de flujo sanguíneo cerebral y una secuencia de la que se ha venido hablando y publicando mucho en los últimos años que se conoce como movimiento incoherente intravoxel. Es una secuencia que utiliza imágenes de difusión muy parecidas a las imágenes de difusión que utilizamos para la evaluación del ataque cerebrovascular. Lo veremos también al final de la charla. Empecemos por la perfusión por escanografía. En cuanto a la técnica, usualmente requerimos tener un acceso venoso periférico con un hielco de gran calibre. ¿Por qué? Porque hacemos una inyección muy rápida, usualmente 5 a 7 mililitros por segundo de un volumen de contraste considerable, usualmente entre 30 y 50 mililitros, dependiendo del equipo que tengamos. Una vez que hacemos la inyección, hacemos múltiples adquisiciones de un volumen previamente definido. Usualmente el área de muestreo que escogemos debe incluir al menos el territorio irrigado por la arteria cerebral media. Tratamos de que sea más o menos un volumen similar para que se haga una idea al volumen que estudiamos en escanografía cerebral simple cuando evaluamos la clasificación de ASPE, en el ataque cerebrovascular agudo. Va a depender mucho también del equipo que tengamos. Si tenemos un equipo de 16 detectores, por lo general no logramos tener una caja o un volumen de muestra superior a 4 centímetros de diámetro cefalocaudal. Pero si tenemos un equipo como ese que aparece en la foto, que es una Killian One de la marca o de la casa comercial Toshiba, que tiene 320 detectores, logramos hacer una adquisición de la totalidad del cerebro en más o menos un tercio de segundo. Entonces va a depender mucho también de la disponibilidad. Pero en general la perfusión por TAC es el estudio más asequible de todos y es más difundido a nivel global precisamente por esa amplia disponibilidad que tenemos de escanógrafos en casi todas las instituciones. Una vez que hacemos esa adquisición con el medio de contraste, evaluamos lo que se conoce como el flujo dinámico, el primer paso de ese medio de contraste a través de nuestro tejido cerebral. Este es más o menos el paso a paso del estudio. O sea, tenemos primero imágenes simples, luego obtenemos la imagen contrastada, son múltiples imágenes, como les digo, seriadas en el tiempo. Y una vez que obtenemos esas imágenes contrastadas, hacemos una corrección de los artificios por movimiento, en los casos en los que haya lugar. Ya les mostraré también cómo hacemos ese control de calidad. Y es importante también, imperativo, para poder generar las curvas y los mapas de color que veremos a continuación, lograr definir un punto de entrada arterial. Lo conocemos como función de entrada arterial. Identificamos un vaso. Por lo general, si hacemos, si escogemos la cerebral media, pues no puede ser la cerebral media del lado comprometido por el ACV, sino del lado contralateral. Frecuentemente se utiliza la arteria pericayosa, una de las arterias cerebrales anteriores. Y hacemos también una función de salida venosa. Es imperativo registrar el momento en que el medio de contraste entra por el circuito arterial y sale por el circuito venoso. Usualmente, para la función de salida venosa, escogemos el seno longitudinal superior, que es el más evidente. Con base en eso, se obtienen estas curvas. Una primera curva arterial, que como ustedes entenderán, pues es un poco más temprana en su aparición. Esto es una curva de densidad, el incremento de la densidad en el eje Y y la unidad de tiempo en el eje X. Es una curva un poco más pequeña, porque como ustedes entenderán, el medio de contraste se diluye a través de todas las ramas del polígono de Willis, versus una curva venosa que aparece un poco más tarde, pero que tiene un pico mucho más pronunciado, que básicamente hay mucha mayor concentración del medio de contraste en el seno longitudinal superior por ser de mayor calibre y por recoger la mayor parte de ese flujo o de ese retorno venoso cerebral. En verde ven ahí el promedio de tiempo que permanece ese bolo de medio de contraste en el cerebro. Una vez realizado esa validación con la función de entrada arterial y la función de salida venosa, pues esta es la curva que se obtiene. Esa curva se obtiene en múltiples voxeles o múltiples áreas de tejido del parenquima cerebral. En la misma matriz de imagen que ustedes tienen, por ejemplo, en sus computadores. Son múltiples áreas de medición que el software ejecuta en ese volumen de muestra y tenemos ya nuestros parámetros de interés. El primero que medimos es el tiempo máximo o tiempo a pico o T-max desde el momento en que el bolo de medio de contraste entra a la arteria en el parenquima cerebral, pasa al lecho capilar y obtiene su mayor pico de concentración en el tejido cerebral. Este intervalo de aquí es el que conocemos como T-max. Será muy relevante porque es el que se utiliza en perfusión por TAC y también en perfusión por resonancia para documentar el área de penumbra. Ya miraremos cómo. El segundo es el tiempo de tránsito medio. Tiene el mismo inicio. También desde que entra el bolo de contraste por nuestra arteria de interés hasta que atraviesa la totalidad del voxel o el área de tejido que queremos evaluar. Y empieza a hacer su eliminación por el circuito venoso. El volumen sanguíneo cerebral se va a calcular con el área bajo la curva, todo lo que ustedes ven sombreado. El volumen sanguíneo cerebral se refiere a la cantidad de sangre que tenemos por unidad de tejido o por área de tejido. Se mide precisamente mililitros por 100 gramos de tejido. Esa es como la unidad de medida y básicamente va a estar representada por la cantidad de vasos sanguíneos que tengamos en ese momento en esa área específica de tejido. Y por último, el flujo sanguíneo cerebral que va a ser derivado de la ecuación con las dos variables que ya conocemos, el volumen sanguíneo cerebral y el tiempo de tránsito medio. Una vez que tenemos o que el software calcula, esos valores puede representarlos en unos mapas paramétricos en color. Sí, básicamente son modelos matemáticos que de alguna manera convierten esa información en mapas de color para que podamos nosotros hacer una valoración cuantitativa de manera mucho más fácil y digamos amigable. Tenemos un ejemplo acá de un paciente con una oclusión de la carotia interna distal y la cerebral media derecha. Ahora, el mapa de flujo sanguíneo cerebral va a ser muy importante porque es el que nos va a representar en perfusión por TAC el área de coro de isquemia cerebral irreversible. Por convención, usualmente vemos que lo que se ve o lo que va hacia el extremo de los colores oscuros, el negro, el azul oscuro, será lo que tiene una caída significativa en los mapas de flujo sanguíneo cerebral y de volumen sanguíneo cerebral. Opuesto a ello, pues lo que se va hacia el área del rojo equivaldrá a la zona de mayor flujo sanguíneo cerebral o volumen sanguíneo cerebral. Con los mapas que tienen que ver con el tiempo que pasa o que dura ese medio de contraste en circular por nuestro tejido de interés, sucede lo contrario. Lo que van a ver ustedes aquí hacia el azul oscuro o hacia el casi negro corresponde a las zonas con una velocidad o un tránsito de los glóbulos rojos de ese medio de contraste por el barínquima normal o elevado y lo que ven hacia el espectro del rojo va a corresponder a la zona que tiene una elevación o un retardo del paso de ese medio de contraste a través del tejido cerebral. Ya vendemos más adelante en un par de diapositivas con ese mismo ejemplo. Esto es lo que hacemos nosotros. Nos tenemos que encargar, evidentemente, después de que el tecnólogo hace la adquisición de verificar que las curvas hayan quedado adecuadamente obtenidas. Podemos tener inconvenientes, por ejemplo, en pacientes que tienen una estenosis carotidia. Esta curva puede verse retardada o puede no tener el pico ideal y en ese caso puede infraestimar o sobreestimar los valores de los mapas de color y las medidas cuantitativas. Verificar también la posición de ROI. Muchos de los software hoy día lo hacen de manera automática. Escogen la arteria y escogen la vena, la función de entrada arterial y la función de salida venosa. Y lo que ven a su derecha es precisamente las escalas que permiten identificar si el paciente presenta movimiento en cualquiera de los ejes. Sentido cefalocaudal, si tiene movimientos de rotación, de traslación. Y lo importante es que estas curvas siempre estén planas. No quiere decir que si aparece algún artificio, algún pico en una de estas curvas, el estudio no sirva. Lo importante es poder identificar y en ese momento del tiempo poder hacer los ajustes para cuadrar y poder compensar de alguna manera ese artificio, promovimiento y hacer confiable nuestro estudio. Siempre es conveniente para la evaluación del ACV tener en mente nuestro famoso modelo de autorregulación cerebral. Es lo que sucede cuando el cerebro se ha expuesto a una disminución progresiva de la presión de perfusión cerebral como típicamente sucede con una oclusión o con una estenosis de alto grado. Aquí tenemos los tres parámetros de interés, el flujo sanguíneo cerebral, el volumen sanguíneo cerebral y el tiempo de tránsito medio. Ustedes podrán entender siempre con el tiempo de tránsito medio, una vez que se presenta esa caída de la perfusión, va a haber un incremento progresivo. O sea, es el tiempo que tarda esos glóbulos rojos en pasar desde el extremo arterial al extremo venoso o ese medio de contraste pasar desde el extremo arterial al extremo venoso. Va a tener siempre una elevación progresiva en donde nos vamos a concentrar precisamente ver el comportamiento de las dos primeras porque nos va a permitir en el contexto de ACV identificar en qué momento de la evolución de nuestro ACV se encuentra ese paciente y con base en eso tratar de establecer un pronóstico. Entonces, lo primero que sucede cuando el paciente experimenta o cuando ese tejido cerebral experimenta una caída de la presión de perfusión es una elevación del volumen sanguíneo cerebral por efecto de esos mecanismos de regulación que entran en juego el mayor de ellos tal vez es la vasodilatación. Al haber vasodilatación de esos vasos en el área que está empezando a experimentar esa caída de la presión de perfusión pues hay más sangre. Acuérdense que les comenté la unidad de medida es precisamente mililitros por 100 gramos de tejido. Pero ese mecanismo de autorregulación llega a un punto en el cual se satura. Una vez que se satura empezamos a obtener ya una caída del flujo sanguíneo cerebral. Sin embargo en este punto que encontramos hacia la periferia acá tenemos en el esquema en negro el área del cor en rojo tenemos el área de penumbra y por fuera de esta estaría la zona conocida como doligademia benigna que es precisamente esa zona que ya experimenta algo de disminución del flujo sanguíneo cerebral pero que no se encuentra en riesgo de isquemia irreversible a pesar de que el paciente no logre la repercusión o no logremos desocluir ese vaso tapado. Una vez que superamos esta fase de acá vamos a experimentar ya una caída mucho más marcada del flujo sanguíneo cerebral. Se viene picada también el volumen sanguíneo cerebral sin embargo esta zona de acá o este punto de nuestra curva va a ser el área de mayor interés porque es el target de nuestra terapia de repercusión. Aquí es donde el tejido evidentemente se encuentra en un riesgo de pasar a isquemia irreversible pero que todavía podemos salvar si logramos desocluir ese vaso mediante alguna de nuestras terapias de repercusión. Si pasamos ya este umbral pues caemos irremediablemente en la zona de coro de necrosis o de isquemia cerebral irreversible y pues en ese punto ya no había nada que hacer. Ese es el punto de no retorno. Volvemos nuevamente a nuestro ejemplo anterior. Quería simplemente ponérselos para que vieran de qué manera nos puede ayudar a entender un poquito mejor la fisiopatología en el ase visquémico agudo. Como les mencionaba tiene un paciente con una oclusión que parte del segmento comunicante distal probablemente una oclusión en L que es el segmento comunicante distal de la arteria carotida interna y se va a la arteria cerebral media. Fíjense que tiene una gran zona de oligoemia que compromete sobre todo el territorio de la división inferior de esa cerebral media con un pobre patrón de colaterales. Aquí se alcanza a ver algunos de los signos tempranos del oscurecimiento del núcleo lenticular y la pérdida de la diferenciación o el borramiento de esa interfase de sustancia gris y sustancia blanca. Y en los mapas de color como ya les mencionaba en perfusión utilizamos el plujo sanguíneo cerebral para identificar el área de core. El volumen sanguíneo cerebral fíjense que tiene una coincidencia una concordancia bastante casi que uno a uno con respecto al mapa de plujo sanguíneo cerebral Si vemos los mapas de tiempo el T-max fíjense que tiene evidentemente la elevación de ese tiempo máximo en la misma zona obviamente donde tiene la caída de los dos parámetros anteriores el tiempo de tránsito medio que tiene un comportamiento muy similar al T-max pone también de presente el entecimiento del flujo allá pero fíjense que hay una pequeña diferencia hacia la parte posterior hacia el lóbulo parital inferior que no tiene todavía representación en los mapas de color de volumen y flujo sanguíneo cerebral hay una elevación significativa de ese tiempo de tránsito medio por lo tanto este paciente tiene una zona acá que corresponde probablemente ya al área de core pero también tiene una zona posterior acá que no es despreciable en cuanto a su volumen que corresponde probablemente a la zona de penumbra y es a donde concentraríamos todos nuestros esfuerzos para lograr con las terapias de reperfusión tratar de desocluir ese vaso entonces en la evaluación del core y la penumbra como ya les mencionaba son básicamente dos los parámetros con los que podemos jugar el primero es el flujo sanguíneo cerebral y lo que se ha establecido con base en varios estudios es que cuando tenemos una disminución de ese flujo sanguíneo cerebral menor al 30% con respecto al flujo sanguíneo cerebral del hemisferio contralateral normal o sano vamos a identificar esa área o el software va a identificar automáticamente esa área como core o tejido cerebral ya irreversiblemente isquémico y vamos a determinar un Tmax alterado cuando definitivamente el valor sea superior a 6 segundos es lo que interpreta el software tanto en los cálculos que hace desde el punto de vista cualitativo como cuantitativo con los mapas de color como vimos en el ejemplo anterior con base en esos dos hacemos el cálculo de la penumbra aquí tenemos un primer ejemplo obtenido con el software que muchos ya conocen pues que se hizo muy famoso en el mercado el Rapid por efecto de los dos famosos estudios que se publicaron en el año 2018 el Down y el Diffuse 3 para la validación de la utilidad de la trombectomía mecánica la efectividad de la trombectomía mecánica en los pacientes con ACV en ventana en ventana extendida 6 a 16 horas y 6 a 24 horas el software automáticamente escoge los mapas de flujo sanguíneo cerebral que ustedes ven a la izquierda en magenta o en color morado ven la zona que tiene disminución de ese flujo sanguíneo cerebral por debajo del 30% el automáticamente calcula el volumen es un core grande y a la derecha van a ver los mapas que ponen de presente el sitio donde hay elevación de ese Imax o tiempo máximo de 15 mililitros ustedes hacen la comparación pues hay casi que una coincidencia plena en cuanto a volumen y a distribución del área de isquemia probablemente una pequeña diferencia de 11 mililitros que podría corresponder a un área de penumbra muy pequeña pero definitivamente en el contexto de una oclusión de gran vaso como sucede con este paciente pues se trata de un core grande y probablemente la probabilidad de perdón la redundancia de obtener un desenlace favorable con las terapias de repercusión es prácticamente nula este es uno de los estudios más relevantes en el 2016 por el doctor Cereda que lo que hizo fue precisamente comparar en los mismos pacientes con ácido isquémico en el territorio de arteria cerebral media les hicieron estudios de perfusión por TAC sacaron los mapas de flujo sanguíneo cerebral y por otro lado los mismos pacientes también les hicieron imágenes de difusión por resonancia e hicieron la comparación recuerden que las imágenes de difusión por resonancia para nosotros son el estándar el patrón de oro para la identificación del core o del núcleo isquémico y con base en eso lo que pudieron determinar era que el punto de corte ideal donde se lograba de alguna manera minimizar el error de concordancia o tener valores mucho más precisos aproximados para establecer el core basado en la disminución del flujo sanguíneo cerebral era cuando estaba por debajo del 38% la gran mayoría de las casas comerciales que hacen estos software de perfusión por escanografía se ha ido a pecado un poco por exceso y se bajan al 30% algunas utilizan incluso el 40% pero va a depender mucho de las casas comerciales las que utilizan rapid por lo general utilizan el 30% como el ejemplo anterior y como el que verán y como este que ven en la siguiente diapositiva es un paciente también con una oclusión de la arteria cerebral media izquierda ven acá un área de core que coge sobre todo la porción opercular del lóbulo frontal y si ustedes comparan a la derecha el mapa de T-Max van a ver que además de que tiene obviamente disminución o elevación perdón del T-Max en el área de core tiene un área posterior y superior un poco más grande el equipo automáticamente nos calcula el volumen de uno y el volumen del otro la diferencia sería 60 mililitros entonces estamos ante un paciente que tiene además un índice de 5 con valores absolutamente favorables por lo tanto tenemos un core pequeño y un área de penumbra grande pues un candidato ideal para ser llevado a trombectomía mecánica empezamos con la con la secuencia con la secuencia por resonancia la primera de ellas es la de contraste de susceptibilidad o susceptibilidad dinámica del contraste aquí hago un paréntesis para explicar un poquito de cómo funciona el medio de contraste el gadolinio perdón el gadolinio es un medio de contraste paramagnético es un metal originado en es un metal de tierras raras pertenece al grupo de los lantánidos y tiene como propiedad acortar los tiempos de relajación tanto en T1 como en T2 voy a entrar en los principios físicos de esto para no complicarnos pero básicamente lo que hace en el T1 es alterar los campos magnéticos de los protones que hacen parte del agua en la sangre por eso es que lo vamos a ver al alterar los campos magnéticos de esos protones lo que hace es incrementar la señal por eso en la secuencia de T1 cuando aplicamos gadolinio vemos los vasos hiperintensos no es que hay una verdadera opacificación como sucede con los medios de contraste y los dados por escanografía pero el efecto finalmente termina siendo el mismo nos pone los hace muy relevantes o explota esa propiedad que tiene de alterar la magnetización de esos protones y los vuelve hiperintensos en el T2 sucede lo contrario en el T2 lo que hay es una perturbación igualmente de la susceptibilidad de la magnetización de esos protones tanto en los protones de la sangre como en los tejidos blandos perdón del tejido nervioso que está alrededor de ese vaso sanguíneo y eso en lo que se traduce es en una caída de la señal es el efecto opuesto por eso ustedes ven acá en las curvas que también en este caso no es densidad sino señal sobre tiempo van a ver que hay una caída de la señal pero las curvas son muy similares a las que obtenemos en la perfusión por TAC la primera para el circuito arterial y la segunda para la función de salida venosa el cálculo de los parámetros que son prácticamente los mismos se hace de igual manera los software con todas pequeñas diferencias hacen un cálculo muy similar y fíjense que acá van a tener un primer parámetro que es el tiempo de tránsito pico básicamente es el mismo mide el mismo intervalo en la curva del T-max que veíamos en la perfusión por TAC el área bajo la curva va a corresponder al volumen sanguíneo cerebral y los demás parámetros se van a calcular de una manera muy similar esto que ven aquí de Prebolo hay dos formas de adquirir las imágenes de DSC o T2 una vez utilizando un Prebolo para saturar de alguna manera las áreas por ejemplo en los casos de los tumores cuando haya extravasación del medio de contraste por efecto del daño a la barrera hematoencefálica y la otra opción es hacer una única administración de Bolo de contraste pero alterando lo que conocemos un parámetro que nosotros manejamos que es el ángulo de inclinación o el flip angle esta es por mucho la secuencia por resonancia para perfusión más utilizada en la clínica tanto en ACV como en tumores cerebrales y en algunas otras entidades en las cuales se utiliza un poco menos pero es por mucho la más difundida a nivel global estos son los mapas que se obtienen muy similares a los que veíamos anteriormente aquí vamos a encontrar una primera gran diferencia y es en la valoración del mismatch en el ACV isquémico agudo utilizamos como les digo la secuencia reina nuestra estándar de referencia que es las imágenes de difusión y las comparamos en este caso al igual que la perfusión por TAR con el T-max o con el time to peak o el tiempo a pico aquí tenemos un caso muy interesante tan interesante como difícil en este caso nos llegó a medir hace ya varios meses un hombre 75 años que debutó con una en mi parecia izquierda de tiempo de inicio desconocido cuando hicimos la resonancia encontramos que tenía un par de focos de restricción en la difusión lacunares uno por acá en la sustancia blanca subcortical frontal inferior derecha otro acá en el brazo posterior de la cápsula interna que explicaba pues la clínica del paciente uno más pequeño la sustancia blanca retroalenticular cuando hicimos cuando miramos las imágenes de fler pues el paciente no tenía todavía representación de esos infartos lacunares acá nos pusimos contentos digamos estamos probablemente con un tiempo de evolución menor a 4.5 horas al hacer el angiotact encontramos que tenía un pequeño defecto de opacificación compatible con un trombo muy corto en el origen del segmento M1 de la arteria cerebral media pero cuando hicimos el estudio de perfusión nos encontramos con esto aunque aparecía un área de incremento del tiempo de tránsito medio muchísimo más grande en el territorio de la cerebral media que iba incluso desde el territorio del segmento M1 hacia el territorio de las divisiones superior e inferior que también tenía la misma representación en el mapa de flujo sanguíneo cerebral e igualmente ya se empezaba a insinuar también en el mapa de volumen sanguíneo cerebral desafortunadamente a pesar de que este paciente tuvo una trombectomía exitosa evolucionó torpidamente y en el control de TAC que le hicimos a las 48 horas nos encontramos con que el infarto definitivamente ya se había establecido en la misma zona que ya nos ponía de presente el estudio de perfusión si miramos nuestra curva nuevamente nuestro esquema de autorregulación y hacemos el análisis de las curvas pues ya tenemos un área muy grande de disminución del flujo sanguíneo cerebral que coincide precisamente con esa área de disminución del volumen sanguíneo cerebral y de incremento también del tiempo de tránsito medio probablemente aquí no teníamos en este punto un área de tejido potencialmente salvable de penumbra y la gran mayoría del tejido cerebral se encontraba ya en el área de necrosis o disquemia irreversible ¿qué pudo pasar? la explicación que nosotros nos hicimos en su momento es que probablemente este es de los pacientes pues de malas que hacen desafortunadamente una progresión hiper rápida del ACV es lo que nosotros creemos y pues eso es lo que probablemente explica su desenlace favorable pero pues yo creo que igual en un paciente que estaba previamente sano funcional con todas sus capacidades creo que la opción a darle seguía siendo la misma creo que las imágenes iniciales por lo menos en las secuencias básicas así lo indicaban y creo que fue finalmente el tratamiento adecuado a pesar del mal desenlace otro paciente perdón yo no sé si ustedes están viendo esto que veo yo acá no sé cómo quitar el no sé Juan David si me podría ayudar a quitar el panel de las herramientas del zoom si puede confirmar si las están viendo también en la proyección no estamos viendo su presentación ok perfecto este es un hombre también un paciente que nos llegó allá paciente varón de 36 años con una crisis convulsiva primera crisis convulsiva tenía como antecedente una infección por VIH controlada con su tratamiento retroviral y cuando hicimos la resonancia de este paciente nos encontramos en la secuencia de FLIR con una lesión parasagital frontal superior izquierda que si ustedes ven acá pues tiene unos contornos parcialmente definidos compromete tanto la sustancia de VIH como la sustancia blanca subcortical cuando pusimos el medio de contraste encontramos que tiene un realce muy tenue ligeramente algodonoso como hacia la región central del área de hiperintensidad en la escanografía tenía un dato relevante que era la presencia de calcificaciones pleomórficas hacia la porción central de la lesión creo que ustedes ya se van haciendo como una idea del diagnóstico de este paciente sin embargo decidimos por ese comportamiento esos contornos esos márgenes mal definidos en la secuencia de FLIR hacer el estudio de perfusión con el grupo de neurocirugía en los pacientes con sospecha de tumores cerebrales es mucho más relevante como parámetro a evaluar el volumen sanguíneo cerebral ¿por qué? porque el volumen sanguíneo cerebral nos permite de alguna manera valorar la cantidad de vasos sanguíneos relacionados con el tumor la neovascularización o el incremento en la densidad capilar ¿sí? este es el mapa de volumen sanguíneo cerebral el mapa de color que evidentemente mostraba un punto acá como caliente una zona de elevación de ese volumen sanguíneo cerebral ahí tenemos la ventaja de poder poner unos puntos de medición nosotros los denominamos ROI o áreas de interés hacemos la comparación con el parínquima sano que es el que ustedes ven aquí en amarillo ponemos en magenta el ROI en el parínquima enfermo y obtenemos estas curvas ¿sí? como les mencionaba al comienzo son curvas negativas porque en el T2 lo que hay es una caída de la señal entre mayor vascularización tengamos mayor caída de la señal va a haber y si ustedes comparan la caída de la señal que tiene el parínquima sano que es el que ven en amarillo con el parínquima contralateral afectado por el tumor hay una curva que básicamente casi que triplica ese pico ¿sí? por lo general pacientes que tengan una relación mayor a 1.8 o 2 que dupliquen el pico con respecto al lado sano vamos a hablar de una lesión tumoral de alto grado es lo que vemos característicamente en las lesiones tumorales de alto grado y en este paciente fue confirmado también en el estudio de espectroscopía aquí hicimos una espectroscopía utilizamos la técnica multivoxel y viendo el comportamiento del voxel relacionado sobre todo con esa zona de incremento del volumen sanguíneo cerebral obtenemos un pico o un espectro francamente tumoral miren acá una elevación muy marcada del pico de colina con una caída muy significativa del pico de nacitil aspartato y una práctica ausencia del pico de mionicitol que para efecto de los gliomas es un dato muy relevante que habla sobre todo de tumores que sean un tumor que se ha diferenciado mucho que se ha ido mucho hacia el rango de mayor malignidad en este caso ustedes vieron en las calcificaciones pues se trataba de un oligodendroglioma pero con estos hallazgos por perfusión y espectroscopía se encontró evidentemente en cirugía un oligodendroglioma anaplásico que corresponde ya a una clasificación grado 3 según la OMS y el pronóstico obviamente no es tan bueno como la variante clásica que es un grado 2 la siguiente secuencia es la por resonancia con medio de contraste es la de realce dinámico del contraste en este caso lo que hacemos es cuantificar el paso de ese medio de contraste durante un lapso de tiempo mucho más largo cuantificamos al tiempo esta es la posibilidad que ofrece también esta secuencia la fuga dinámica del medio de contraste por eso es que su principal indicación son los tumores cerebrales tanto en la valoración pre quirúrgica como la pos quirúrgica obtenemos también múltiples imágenes heriadas en el área de interés y esto es lo que evaluamos aquí está lo que miran en el esquema básicamente la comparación de lo que vemos en una porción de tejido nervioso normal desde que el medio de contraste entra por la arteria pasa por el lecho capilar y termina en el circuito venoso haciendo su lavado normal versus lo que vemos en un área de tejido tumoral donde vemos vasos neoformados y mal formados tortuosos dilatados con una casi que completa ausencia de barrera hematoencefálica para el caso de las metástasis cerebrales y una barrera hematoencefálica francamente alterada o muy alterada para el caso de los tumores de alto grado como suele suceder con los biomas que son los más frecuentes entonces esto es lo que veríamos el esquema lo que representa es lo que pasaría en un área de tejido tumoral aquí tenemos nuestro vaso sanguíneo lo que ven ustedes con el círculo blanco es el medio de contraste el gadolinio aquí sería el espacio extravascular extracelular esto serían las células en verde y el paso del medio de contraste que es lo que podríamos sensar con el parámetro de mayor interés en en el estudio de DCE que es la constante de transferencia que lo que básicamente se traduce es en la permeabilidad capilar mide básicamente la acumulación del gadolinio en el espacio extravascular extracelular hay otros parámetros también como el volumen fraccional de ese espacio extracelular perdón extravascular extracelular y el volumen plasmático pero definitivamente el más significativo es esa constante de transferencia aquí tenemos un ejemplo de un hombre de 39 años que fue operado de un astrocitoma grado 2 IDH mutado ese paciente después de la cirugía fue llevado a terapia adyuvante con radioterapia y quimioterapia con temoso la vida el protocolo STUP y en el estudio de control se encontró esta lesión parasagital frontal izquierda con un realce de capsular grueso también de algunos focos puntiformes en su interior y con un edema osogénico circundante había la duda de si se trataba de una reciba tumoral o si podía ser una radionecrosis se le hizo el estudio de DSC perdón DSS el estudio T2 o la de contraste subtilidad dinámica que evidentemente mostraba un halo de discreta elevación del volumen sanguíneo cerebral pero que nunca era superior al que ustedes ven por ejemplo en la corteza cerebral normal y este es el estudio el mapa de K-trans del estudio de DCE que mostraba también un discreto halo en la periferia pero que sin embargo no superaba los umbrales ya establecidos para hablar de reciba tumoral y este paciente correspondía a una radionecrosis para mayor precisión o para mayor claridad esto es como la comparación entre lo que nosotros vemos en una imagen de T1 convencional con medida de contraste versus lo que hacemos en el estudio de DCE básicamente acá lo que hay es una lo que hacemos es una foto en el tiempo de un proceso que es dinámico aquí ven un paciente con un glioma también residivante parietal inferior izquierdo incluso con compromiso multifocal por otro nódulo acá en el lóbulo frontal contralateral y acá ven el mismo paciente cuando se le hace el estudio de perfusión por DCE vemos son múltiples fotos después de la administración de medios de contraste que lo que hacen es evaluar el comportamiento de esa lesión dominante e incluso la posible extravasación de ese medio de contraste para permitirnos de alguna manera poder tipificar un poquito mejor qué es lo que está pasando si pueden ser cambios de radionecrosis o una residiva tumoral pero esto básicamente acá tenemos una única foto en el tiempo acá tenemos múltiples fotos durante un lapso de tiempo definido y ya pasando a la secuencia que no requiere medio de contraste y que también ha venido tomando mucho auge en los últimos años el etiquetado de la espina arterial o marcación de la espina arterial ¿cómo lo hacemos? si logran ver el esquema que es un poco pequeño pero lo que hacemos es básicamente invertir con cursos de radiofrecuencia con nuestro equipo de resonancia invertimos la magnetización de los protones que hacen parte de la sangre en las carótidas comunes una vez que mandamos esos pulsos de inversión aquí damos un tiempo un pequeño tiempo de espera que más o menos va de 1.8 a 2.2 segundos mientras esa sangre con esos protones ya marcados llega a nuestro tejido cerebral de interés una vez que llega aquí hacemos nuestra adquisición y obtenemos la primera imagen que es la imagen marcada una vez que pasa un tiempo y ya esos protones han perdido su mandatización hacemos una nueva imagen con tal de obtener una imagen de control en la misma zona y con base en eso obtenemos pues ya teniendo esas dos imágenes la imagen marcada y la imagen sin marcar podemos lograr hacer la sustracción y obtener un mapa de flujo sanguíneo cerebral ustedes pueden darse cuenta es una lesión una perdón una imagen con una resolución bastante baja una relación una relación señal ruido muy baja sin embargo permite obtener una medida tanto cuantitativa como cualitativa en el mapa de color este mapa también se le puede asignar color para hacer un poco más evidente el contraste entre sustancia gris y sustancia blanca aquí tenemos un ejemplo de un hombre de 43 años con clínica de ACV en el territorio de la cerebral media izquierda con un NHSS de 17 este es un caso reportado en la literatura en donde ellos lo que hicieron fue básicamente comparar lo que vieron en la perfusión por escanografía ustedes miran acá a su izquierda pues tenía unos focos de elevación perdón de disminución del flujo sanguíneo cerebral compatibles con las zonas de isquemia irreversible y la zona de elevación del T-max que pues estaba revelando una zona de penumbra probablemente muy significativa a la derecha se hizo la resonancia en la primera línea tienen las imágenes de difusión con los múltiples focos de restricción compatibles con las zonas de core abajo tienen aquí en color el mapa de flujo sanguíneo cerebral de la SL que si ustedes logran ver acá hay una zona de disminución bastante grande muy parecida a la que están viendo acá en el mapa de T-max de la perfusión por TAC y esta es la superposición de los dos mapas de la difusión y del flujo sanguíneo cerebral lo que ven en azul es precisamente esa zona que correspondería al área de penumbra y que evidentemente tiene una gran concordancia con lo que se veía en la perfusión por TAC es una de las indicaciones que se han propuesto para estas imágenes de ASL otra de las indicaciones son también la organización de tumores cerebrales la identificación y caracterización de malformaciones arteriobenosas y fístulas arteriobenosas durales también en estudios de reserva cerebrovascular sobre todo con acetazolamida también con CO2 inhalado como ya vieron en el caso anterior para la valoración de ACV y también para algunos casos de ataques químicos transitorios igualmente en epilepsia y en demencia este también es un caso de la literatura si ustedes pueden ver acá la imagen morfológica de T1 es un paciente que tiene una marcada atrofia sobre todo bitemporal pero mucho más significativa del lado izquierdo asimétrica acá tienen el mapa de flujo sanguíneo cerebral obtenido mediante la técnica etiquetado del espínio arterial ven una disminución significativa de ese flujo sanguíneo cerebral en ambos lóbulos temporales pero mucho más marcado del lado izquierdo este que ven en la mitad es básicamente la fusión o la superposición de esas dos imágenes en color tienen el mapa de flujo sanguíneo cerebral y debajo logran ver los cambios morfológicos en el lóbulo temporal sobre todo del lado izquierdo este es un paciente con una variante semántica de afasia primaria progresiva son los hallazgos característicos este es un caso que me facilitaron del centro de entrenamiento de una de las casas comerciales que nos apoya en Medri es una niña de 5 meses con epilepsia intratable aproximadamente 15 episodios por día aquí a la izquierda ven una secuencia de T2 lo que pone de presente esta secuencia es un gran crecimiento amartomatoso fíjense todo el hemisferio cerebral izquierdo visualizado también se logra ver algo de micronularidad de la corteza como en esta localización aquí tienen el mapa de flujo sanguíneo cerebral de la de la SL que evidentemente tiene un incremento de ese flujo sanguíneo cerebral en todo el hemisferio afectado pero mucho más marcado hacia el lóbulo occipital también tiene un estudio de tomografía por emisión de positrones con 18 FDG que evidentemente tiene mucha coincidencia con lo que ya veíamos en el ASL pero que tiene mucha mayor captación de ese radio trazador hacia el lóbulo occipital y lo que ponía lo que quería decir esto era que probablemente el foco epileptogénico de esa de esa niña se encontraba en ese lóbulo occipital este es un caso muy característico de un trastorno de la migración neuronal y de la organización neuronal conocido como hemimigalencefalia y en este caso asociado a otro trastorno de la migración neuronal es una situación muy frecuente que es la polimicrogiria entonces en ASL tenemos algunos pros algunos contras los pros es una moderada invasiva no metemos gadolinio no tenemos que canalizar al paciente se puede repetir cuantas veces queramos podemos tener un cubrimiento cerebral completo obtenemos una valoración tanto cuantitativa en los mapas de color como cualitativa del flujo sanguíneo cerebral que ha demostrado además una buena correlación con las mediciones de flujo sanguíneo cerebral obtenidas con la otra técnica con gadolinio la más utilizada que es la de SC en cuanto a los contras pues como les mencioné al comienzo tiene una baja solución una baja relación señal ruido mayores tiempos de adquisición mayor tiempo en el equipo por lo tanto el paciente es mucho más susceptible de tener artificios por movimiento porque se cansa una menor sensibilidad al flujo sanguíneo cerebral sobre todo en lesiones muy vascularizadas o con grandes vasos sanguíneos como sucede con los gliomas de alto grado y la otra desventaja pues que solo mide un único parámetro que es el flujo sanguíneo cerebral ninguno de los otros parámetros que ya veíamos y mucho menos el volumen sanguíneo cerebral y por último unas cuantas palabras de esta secuencia que como les decía ha venido cobrando pues algo de relevancia sobre todo muchas publicaciones y muchas investigaciones en los últimos años se conoce como movimiento incoherente intravoxel es una secuencia basada en imágenes de difusión no voy a entrar en detalles digamos que se adquiere de una manera muy similar a como tenemos las imágenes de difusión del estudio del cerebro convencional sobre todo para estudios de ACV por ejemplo pero utilizamos unos un elemento técnico que se conoce como factor o valor B para efectos de la difusión convencional que hacemos en la valoración de ACV ese factor B es realmente en el rango de 800 a 1000 para este caso como tenemos que evaluar particularmente es el flujo microcirculatorio a nivel capilar se utilizan factores de entre 80 y 140 entonces lo que mide es especialmente esa perfusión local o la microcirculación de una manera cuantitativa pero tiene un gran problema y es que como también tiene esa gran sensibilidad a ese movimiento o a ese flujo microcirculatorio también puede censar el movimiento del líquido suferorrequido producto de las pulsaciones cardíacas este es un ejemplo de un mapa de flujo sanguíneo cerebral acá se denomina fracción F de los parámetros que se pueden calcular este es el más útil y es el que refleja de manera directa digamos el flujo sanguíneo cerebral ven acá en rojo los artificios que puede generar el líquido suferorrequido aquí en la cisura de silvio o incluso en el foramen de morro del lado izquierdo acá a la derecha ven la imagen ya después de que se ha hecho la supresión y la compensación de ese artificio de flujo de líquido suferorrequido como les digo la mayor aplicación clínica hasta ahora descrita es en neuroencología en la valoración de tumores pero su uso todavía está muy limitado debido a que precisamente tiene muy pobre resolución y a su gran complejidad particularmente por ese artificio con el líquido suferorrequido entonces este es un ejemplo de la literatura también que compara el comportamiento de un astrositoma grado 4 con un grado 2 ustedes pueden ver acá una lesión parietal inferior derecha con un realce grueso capsular también nodular excéntrico con algo de edema vasogénico se hicieron las dos secuencias la DSC con medio de contraste y la de movimiento incoherente intravoxel y en ambas coincide aquí hay un incremento del volumen sanguíneo cerebral que fíjense que es el parámetro que nos ayuda a evaluar tumores en la secuencia de DSC y un incremento también significativo del flujo sanguíneo cerebral en la secuencia de movimiento incoherente intravoxel en comparación con una lesión con un comportamiento menos agresivo de localización frontal posterior derecha que no tenía prácticamente un incremento llamativo ni el volumen sanguíneo cerebral en la secuencia de DSC y un incremento muy tenue del flujo sanguíneo cerebral en la secuencia de movimiento incoherente intravoxel entonces para en conclusión la secuencia de DSC sigue siendo la técnica dominante por lo menos por resonancia con medio de contraste para el estudio de las patologías más frecuentes como el ACV y los tumores cerebrales particularmente los gliomas la secuencia de DSC no es tan comúnmente utilizada clínicamente pero tiene unas ventajas muy claras en la evaluación pre y posquirúrgica de algunos tumores como por ejemplo los gliomas porque nos permite evaluar esa cantidad de medios de contraste que se extravasa por efecto del daño de la barrera hematoencefálica sin embargo es mucho más compleja de obtener y también mucho más rigurosa en cuanto a su interpretación el ACV generalmente se correlaciona bien particularmente el flujo sanguíneo cerebral que es el único parámetro que podemos evaluar con el flujo sanguíneo cerebral obtenido mediante la técnica de DSC pero tiene como gran plus que no requiere medio de contraste por lo tanto lo podemos utilizar en pacientes pediátricos en pacientes embarazados en algunos pacientes ancianos o en pacientes con enfermedad renal y se puede repetir cuantas veces uno lo necesite y la secuencia de movimiento incoherente intraboxel es una técnica muy prometedora sobre todo para lesiones hipervascularizadas como los tumores de alto grado pero que va a requerir un análisis mucho más riguroso por efecto de esos artificios que podemos tener con el líquido separotraquídeo bueno muchas gracias ahora si no sé si preguntas bueno si por favor le recordemos nuevamente que quienes no han registrado la asistencia pueden hacerlo antes de finalizar la reunión damos inicio entonces a la sesión de preguntas que pues de momento tenemos dos el doctor Sebastián Vázquez nos pregunta aprovechando para hablar de la utilidad de las imágenes de perfusión cerebral en otras patologías ¿qué opina doctor sobre la utilidad de la perfusión por TAC para la evaluación de la isquemia cerebral tardía en hemorragia subaracnoidea ¿la están utilizando ustedes en Medirin? no Sebastián no realmente para el vasoespasmo no lo utilizamos yo no he tenido todavía la primera experiencia lo que se describe en la literatura es pues definitivamente podemos encontrar franca disminución del flujo sanguíneo cerebral particularmente a mí me gustaría si llegase a ser el caso utilizar más la secuencia de DSC por la secuencia de T2 utilizando gadolinio por resonancia que perfusión por TAC lo que tiene mucho mejor desempeño y de paso nos permite con la difusión saber si algunas de esas áreas ya están progresando a la isquemia no tengo la experiencia pero lo que dice la literatura es que es preferible utilizar teniendo como valor agregado a la difusión mejor la secuencia de perfusión por resonancia específicamente la DSC y de ese lado no que vayamos a acerrullar con alguien con alguien dando continuidad a las preguntas doctor Marco Larisa pregunta la perfusión puede ser perdón Harold no estoy escuchando porque hay alguien hay algo de interferencia no sé si de pronto nos pueden ayudar silenciando micrófonos ahora sí y ya ahora sí entonces el doctor Michael Larisa nos pregunta que considera usted que la perfusión puede ser un buen estudio de elección en un paciente con VIH con lesiones sugestivas de toxoplasmosis cuando hay sospecha de linfoma podría esto ayudarnos a diferenciar para diferir la biopsia en linfoma puntualmente digamos lo que esperamos en un paciente con toxoplasmosis cerebral con lesiones inflamatorias hay algunos artículos que describen una elevación leve del volumen sanguíneo cerebral pero realmente en lesiones inflamatorias lo que esperamos no tener una elevación significativa ni del flujo ni del volumen sanguíneo cerebral el linfoma el linfoma es el gran simulador podemos tener de todo el linfoma podemos tener incluso ausencia de elevación significativa de estos parámetros o podemos tener lesiones que se comportan como lesiones hipervascularizadas desafortunadamente esos de los tumores más engañosos podría eventualmente ayudar si las imágenes digamos o los hallazgos fenotípicos por la resonancia convencional no nos permiten hacer esa diferenciación no lo hacemos habitualmente yo creería digamos si lo utilizamos y no logramos como les digo en algunos casos puede ser bastante engañoso podríamos eventualmente recurrir a los estudios de medicina nuclear pero pues no lo hemos hecho la verdad es que podríamos probar pero como les digo en el linfoma está descrito toda esa variedad de presentaciones y pues los casos el problema va a ser los casos en los cuales no podamos obtener o encontremos un estudio negativo yo no podría decir con ese estudio negativo de perfusión que queda descartado el linfoma entonces creo que ahí el siguiente paso sería irnos a medicina nuclear la siguiente pregunta nos dice sirven estos métodos para medir hipertensión endocraniana no no realmente no y nada de lo que yo he revisado en la literatura permite hacer valoración de hipertensión endocraniana en lo absoluto ok otra pregunta de nuestros asistentes es que si cuando se puede preferir perfusión por TAC versus perfusión por resonancia si me preguntan a mi basado en mi experiencia en Medri nosotros no hemos podido implementar la perfusión por TAC básicamente porque tenemos un equipo ya de varios años el escanógrafo nuestro que si bien hay un equipo de 64 detectores ya por actualización no nos permite implementar este software de manera confiable yo me he familiarizado mucho más con la perfusión por resonancia esto no aparece en la literatura como le digo es una opinión muy personal la gran mayoría de los estudios que se hacen hoy día en ACB como ustedes pueden verlo en las publicaciones utilizan la perfusión por TAC básicamente porque hay mucha más disponibilidad de escanógrafos en la mayoría de las instituciones que resonadores porque es más fácil porque es más barata y porque es más rápida sin embargo si uno los compara palmo a palmo yo veo muchas más ventajas a favor de la resonancia que de la escanografía en escanografía como ya les mostré la elección del flujo sanguíneo cerebral como parámetro para identificar el core finalmente se hizo basado en el estándar de referencia al patrón de oro que es las imágenes de difusión por resonancia por lo tanto si me pregunta de mi cual método prefiero yo para tratar de cuantificar de manera más precisa el core me quedo con las imágenes de difusión por resonancia ¿hay un sacrificio ahí en tiempo? sí evidentemente el TAC es mucho más rápido pero si me vamos a comparar el rendimiento de los estudios dejando un poco de lado ese tema de tiempo que evidentemente en ACV es un tema relevante crítico pues yo preferiría la valoración por resonancia la verdad es que en la medida en la que se han venido el desarrollo en resonancia magnética ha sido ha sido tremendo en los últimos años creo que a veces desarrollan secuencias muy rápidas y creo que va a terminar casi que en algún momento equiparándose con lo que logramos en tiempo por escanografía esa es como mi opinión como les digo muy personal pero pues la literatura y lo que ustedes van a encontrar realmente en en publicaciones está absolutamente cundido de estudios que avalan es el uso de la perfusión por TAC hay otra afirmación dice doctor a futuro pareciera que las imágenes de perfusión cerebral en ACV isquémico de gran vaso fueran a desaparecer como herramientas para toma de decisiones dado que los últimos estudios muestran que si no hay sangrado y tiene un buen bártel el paciente debe llevarse dado mejores desenlaces en ranking score hablando de pacientes en lo posible menores de 12 horas si si esa es la tendencia hoy día sin embargo todavía nos apegamos y hay varios estudios no ustedes ahí están en el el select tal vez yo recuerdo ahorita tal vez el rescue que están cada vez promoviendo más la toma de decisiones basada únicamente en escanografía o escanografía y TAC y dejando de lado los estudios de perfusión pues yo creo que evidentemente esa es la la tendencia sin embargo todavía nos tenemos que apegar a lo que las guías impuestas por la sociedad americana del corazón y la sociedad americana de 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 ACV tienen por lo menos hasta ahora definido ¿sí? hasta tanto eso no cambie creo que lo que respalda digamos nuestro acto médico finalmente es lo que aparece publicado en esas guías pero seguramente va a venir muy pronto un cambio a ese respecto bueno doctor hay un par de preguntas más sin embargo pues en aras del tiempo vamos a dar pie a la última pregunta nos preguntan ¿cuáles correlaciones imagen genotipo utilizando imagen avanzada diría que son las más robustas en las neoplasias primarias del sistema nervioso central? ¿para la valoración de las neoplasias del sistema nervioso central? sí señor hoy en día como les digo bueno tenemos los estudios indican que definitivamente la secuencia de DSE tiene un plus comparado con la secuencia de DSE sin embargo como les mencioné al final la secuencia de DSE es mucho más demandante en términos de su adquisición y en términos de su interpretación pero tiene como gran ventaja versus la secuencia de DSE que nos permite evaluar esa fuga del medio de contraste por efecto de ese daño de la vajera metoencefálica en los tumores digamos sería como la secuencia de elección hay sitios o centros especializados en tumores cerebrales que la utilizan hacen ambas secuencias y las comparan y tiene evidentemente una ventaja adicional pero en la gran mayoría de sitios se utiliza es la técnica de DSE porque es con la que estamos más familiarizados casi todos los los radiólogos que hacemos o que hacemos la interpretación de este tipo de estudios si me preguntan una ventaja adicional que tendría la DSE que no la mencioné por tiempo es sobre todo en la evaluación posquirúrgica de los tumores la secuencia de DSE como es una secuencia de T2 esa secuencia de T2 es muy sensible al sangrado y característicamente a estos tumores prácticamente los gliomas hay que hacer una evaluación posquirúrgica casi que inmediata en las primeras 48 horas máximo 72 horas después de la resección y esas áreas de sangrado pueden generar un artificio que puede ser insuperable en esa secuencia de T2 en la DSE en esos casos sería preferible hacer la secuencia de DSE yo no tengo experiencia no tenemos experiencia con ella en Medri como les digo son muy pocas las instituciones a nivel mundial que la tienen implementada de manera convencional para ese tipo de entidades pero pero si hay una clara una clara ventaja a favor de la secuencia de DSE específicamente para los tumores listo bueno nuevamente le solicitamos el favor de registrar la asistencia al menos la mitad de los asistentes aún no la han llenado entonces de verdad pues queremos insistirle en esto sería de gran utilidad para nosotros creo que pues ya de esta manera pues estamos cerrando este webinar doctor Fernández definitivamente pues ha sido muy interesante y clara su conferencia pasamos desde los fundamentos hasta su amplia aplicabilidad en casos reales de seguro pues es de gran utilidad para todos los que nos desenvolvemos la atención de estos pacientes neurológicos una información para todos los asistentes es que esta charla pues va a quedar grabada y quedará disponible en el canal de youtube oficial de la cardio infantil nuevamente muchas gracias doctor Alfredo Fernández doctor pues fue excelente su participación a ustedes los asistentes por hacer parte pues de este espacio esperamos seguir contando con ustedes en nuestros próximos eventos entonces pues no siendo más feliz noche para todos feliz noche por el mayor gusto hasta luego gracias gracias gracias